Ahora el corredor rojo entre Javier Prado, La Marina y Fawcett contará con un nuevo carril expreso permitiendo más fluidez y menor tiempo de viaje. Los buses circularán en contrasentido entre las avenidas La Molina y El Golf, ahorrando 20 minutos en horas funda. Esta vía se construyó de forma exclusiva para el transporte público y cuenta con señal dinámica antibloqueo, semaforización, orientadores y fiscalizadores municipales. Y muy pronto a disposición, los nuevos servicios del corredor morado, Proceres Abancay Brasil, Pro Transporte, Municipalidad de Lima.